La historia de amor entre la princesa Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto nunca ha estado tan cuestionada como ahora, justo después de su marcado regreso a la vida pública. Rumores de separación, supuestos convenios millonarios y sobre todo desamor y conveniencia entre la pareja, es el plato fuerte que ofrecen medios como los italianos Boissy y Oggi y la revista francesa Pointe de Bue. ¿Qué tan mal están las cosas entre la pareja reinante del Principado? ¿Será cierto el millonario acuerdo de 12 millones de euros a favor de la sudafricana para representar al Principado? ¿Cómo pudo acceder a estas supuestas convenciones con la estabilidad de sus pequeños Yax y Gabriela en juego? Pues, a razón de las últimas declaraciones ofrecidas por la propia Charlene de Mónaco durante su aparición en el Monte Carlo Fashion Awards, todo lo difundido por estos medios carece de fundamento alguno y así lo dejó claro ante las insistentes preguntas de una periodista presente en el evento. ¿Quieres hablar de rumores de divorcio o de mi nueva casa en Suiza? Me parece lamentable que ciertos medios vendan esos rumores sobre mi vida, sobre mi relación. Como todos, somos seres humanos y tenemos emociones, debilidades, solo que nuestra familia está expuesta a los medios y la más mínima debilidad se transmite. En cuanto al Príncipe Alberto, uno de sus más grandes arrepentimientos y que no ha tenido dudas en exponer tiene que ver con su decisión de no atajar a tiempo los rumores que arreciaron contra su matrimonio, la integridad moral de Charlene de Mónaco y su indiscutible rol como madre. El gobernante aseguró que la forzada estadía de su esposa en Sudáfrica fue una prueba para ellos, pero pudieron superarlo sin problemas y en ningún momento su unión familiar se vio afectada por sus problemas de salud. En todo caso, creyó que el silencio era mejor respuesta que confrontar cada habladuría, pero el tiempo le demostró que no fue la mejor estrategia y terminó perjudicando aún más a Charlene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!